¿Por qué a veces nos atraen personas que nos hacen daño? Muchos hemos sido víctima de esto. Cameron es el chico nuevo de la escuela. En su primer día, él ve a Bianca Stratford y queda absolutamente enamorado. Bianca es dulce, femenina e inocente. Ella encarna el sueño adolescente de Cameron. Sin embargo, la realidad es muy diferente a lo que él imagina. Cuando idealizas a alguien, significa que no los conoces profundamente. Muchas veces tener un amor platónico es no tener la información completa sobre ellos. Ante su enamoramiento, Cameron tiene varios problemas. El principal es que el padre de Bianca es demasiado sobreprotector y tiene una regla muy estricta. Bianca no puede salir con nadie hasta que su hermana mayor, Kat, lo haga. Lo problemático de esto es que Kat es todo lo contrario a Bianca. Ella es independiente, sarcástica, muy inteligente y tiene una actitud muy desafiante hacia el amor y los hombres. Esto se debe a que ella vivió una traición que la hizo endurecer su corazón y ahora rechaza cualquier forma de romanticismo. Kat es lo opuesto, no solo a Bianca, sino a Cameron también. Mientras que él está demasiado dispuesto a caer enamorado, Kat lo trata de evitar a toda costa. Pero el segundo problema es que hay otro chico que se enamoró de Bianca y este es Joy, uno de los más ricos, populares y arrogantes de la escuela. Ah, y también es modelo. Joy ve pasar a Bianca y también queda deslumbrado por ella, pero no de una manera inocente como Cameron. Joy la mira y la elige como su siguiente presa. Le apuesta a sus amigos que él puede llevársela a la cama, pero no lo hace por dinero, sino por el simple placer de saber que puede. Joy habla con Bianca y ella queda encantada de que el chico más popular de todos le esté prestando atención a ella. Mientras tanto, Joy ve pasar a Kat y es realmente cruel con ella. Se burla y le habla de manera despectiva, pero Kat lo deja pasar. Ella ha perdido el interés de socializar y ser aceptada por los demás, opta por burlarse las dinámicas sociales y prefiere siempre hacerlo opuesto a lo que los demás hacen. En casa, Bianca y Kat entran en una discusión como es de costumbre. Bianca llama a su hermana una perdedora y una asocial, mientras que Kat le dice que ella es demasiado egoísta. Al día siguiente, Cameron le ofrece a Bianca ser su tutor de francés, a pesar de no saber absolutamente nada sobre el idioma, todo con tal de pasar tiempo con ella. Al estar estudiando, Cameron le dice a Bianca que si quisiera algún día ir a probar comida francesa con él. Bianca nota que él la está invitando a salir y en vez de tomárselo en serio, ella ve a Cameron como alguien a quien puede manipular. Ella tiene los ojos puestos en Joy, por lo que Cameron, un chico dulce que no es popular, le parece muy poca cosa. Tanto a Bianca como a Cameron les gusta una persona que no les hace bien. Bianca siente una fuerte atracción hacia Joy debido a que él encarna el estereotipo del chico deseado en la cultura adolescente. Esta atracción surge de su búsqueda constante de validación y aceptación para llenar el vacío emocional causado por una razón que todavía no se revela. Por otro lado, a Cameron le gusta a Bianca debido a que la ve como el epítome de la belleza, la dulzura y la inocencia que representan su ideal romántico en la adolescencia. Está enamorado de una imagen idealizada de Bianca sin conocerla realmente. Ambos, Bianca y Cameron, están atrapados en una atracción superficial que ellos confunden con el amor. Bianca decide utilizar los sentimientos de Cameron para su propio beneficio. Le dice que si él logra que alguien invite a salir a Kat, ella saldrá con él. Le menciona que hace tiempo Kat solía ser muy popular, pero por alguna extraña razón ya no lo es. En esta conversación podemos ver lo egocéntrica que es Bianca. Nunca piensa más de unos cuantos segundos en alguien que no sea ella. No se interesa por conocer más sobre su hermana ni en escuchar a Cameron para darle una oportunidad. Pero Cameron está contentísimo. Ya quiere salir con Bianca, por lo que se pone a idear un plan con su amigo Michael. Reúnen al grupo de chicos más valientes de toda la escuela y les proponen invitar a salir a Kat a cambio de dinero. Pero absolutamente todos se ríen y se niegan a hacerlo. Nadie quiere salir con una chica tan terca y dominante. En eso, a mitad de la clase de ciencias ven al chico más temido de todos. Se rumora que Patrick estuvo en prisión y que vendió su propio hígado en el mercado negro porque quería comprar unas bocinas. Cameron había encontrado al chico perfecto para invitar a salir a Kat. El único problema es que ni él ni Michael tenían suficiente dinero como para convencerlo. Ante esto, deciden utilizar a Joey para sus propios fines. Le convencen de que él le ofrezca dinero a Patrick para que invite a salir a Kat. Joey le ofrece 50 dólares y Patrick acepta. Patrick se acerca con Kat, pero a pesar de que él es el chico más temido de la escuela, ella no se hace para atrás y es igual de sarcástica que siempre. Y esto lo confunde. Él le dice que pasará por ella el viernes en la noche, pero ella lo rechaza completamente. Y esto lo deja muy intrigado. De vuelta en casa, Bianca molesta a Kat. Le dice que ella podría verse bonita si tan solo lo intentara. Kat le responde que a ella no le importa lo que la gente piense. Y le dice a su hermana, sabes, no tienes que ser la persona que ellos quieren que seas. Pero Bianca le responde, a mí me gusta que me adoren. En eso Kat nota que Bianca trae puesto un collar de perlas y le pregunta de dónde lo obtuvo. Bianca le responde que el collar solía ser de su mamá y que lo encontró en un cajón. Y Kat está su momento ofendida porque su madre les abandonó desde hace 3 años. Pero a Bianca no parece importarle. El collar de perlas puede representar la superficialidad de Bianca y su deseo de lucir bonita a pesar de la historia familiar complicada. Lo que contrasta con la actitud de Kat que valora la autenticidad sobre la apariencia externa. Y esta revelación de que su madre les abandonó sugiere que la manera en que cada hermana lidia con el dolor de la ausencia de su madre ha influido significativamente en la formación de sus personalidades contrastantes. Y esta revelación de que su madre les abandonó sugiere que la manera en que cada hermana lidia con el dolor de la ausencia de su madre ha influido significativamente en la formación de sus personalidades contrastantes. Kat, la hermana mayor, ha adoptado una actitud independiente y sarcástica como una forma de protección emocional. El abandono de su madre podría haber causado una profunda herida en Kat, lo que la llevó a desarrollar una coraza emocional. Su actitud desafiante hacia el amor y los hombres puede ser una forma de evitar el sufrimiento emocional adicional al evitar involucrarse emocionalmente con otros. Bianca, por otro lado, ha optado por buscar la admiración y la popularidad entre sus compañeros como una manera de llenar el vacío emocional dejado por la ausencia de su madre. Su obsesión por la apariencia y su deseo de que la adoren podría ser una búsqueda constante de validación y aceptación por parte de los demás. En lugar de enfrentar directamente el dolor de la pérdida, busca compensarlo con la atención de los demás. Esta dinámica entre las hermanas refleja cómo las personas pueden responder de manera distinta a las mismas experiencias dolorosas. Al día siguiente, Patrick busca a Kat, le coquetea, pero ella lo vuelve a rechazar. Joey presiona a Patrick para que se apresure a invitarla a salir, pero lo único que sale de esta conversación es que Patrick sube el precio a 100 dólares por cita. Cameron y Michael se acercan con Patrick y le revelan que ellos orquestaron todo el plan y le ofrecen ayuda para poder conquistar a Kat. Le dicen que ella estará en un bar escuchando a su banda favorita. Patrick asiste al bar y sonríe al ver a Kat bailándolo lejos. Es la primera vez que la ve relajada y disfrutando el momento. Kat ve a Patrick y se sorprende de verlo en ese bar. Ambos conversan y tienen un momento de conexión. Kat sonríe y esta vez Patrick no le parece tan mal tipo. Él la invita a una fiesta el fin de semana y ella no acepta la invitación, pero tampoco se la niega. Ahora había una oportunidad. Llega el fin de semana y Bianca muere por ir a la fiesta, pero su padre no le da permiso de ir, a menos de que Kat vaya también. Bianca le insiste y viéndolo mucho que esto significa para su hermanita, Kat accede a ir un rato. Además, Patrick le dijo que él pasaría por ella. En la fiesta, Joey ve a Kat entrar e inmediatamente se acerca a ella y comienza a insultarla y provocarla. Kat lo escucha y está profundamente molesta. Joey le pregunta por su hermana y Kat le dice, aléjate de mi hermana. Pero Joey le responde, si quieres me alejo de tu hermana, pero no puedo asegurarte que ella se mantenga alejada de mí. Al poco rato, Joey está abrazando a Bianca. Kat ve esto, llama a su hermana y le dice, tengo que decirte algo. Pero Bianca le interrumpe, le dice que no le hable en público y se aleja con él. Kat está frustrada, ve a alguien pasando tragos y se toma varios en un mismo momento. Patrick la ve y la trata de detener, pero fracasa. Mientras tanto, Cameron está buscando a Bianca. Después de todo su esfuerzo, por fin iba a poder pasar la noche divirtiéndose con ella. Se acerca a ella, pero ella lo trata de alejar. Él es muy dulce y le dice que luce muy bonita. Bianca se enternece y sonríe, pero en eso aparece Joey. Él toma a Bianca y la aleja de Cameron. Y en ese momento, él se da cuenta de que, a pesar de que él ha sido de lo más lindo con ella, Bianca únicamente lo había manipulado para poder estar con Joey. Me parece que las acciones de Bianca provienen de un lugar de inmadurez emocional. La falta de autoestima y la búsqueda de validación externa pueden llevarnos a elegir personas que nos harán daño. Me parece que estas actitudes de Bianca pudieran ser calificadas como un estilo de apego ansioso. Los estilos de apego son patrones de comportamiento y respuestas emocionales que las personas desarrollan en sus relaciones interpersonales, especialmente las relaciones íntimas. Estos estilos de apego se basan en las experiencias de la infancia temprana y en las relaciones con los cuidadores principales, como los padres. En ciertas ramas de la psicología se han identificado varios estilos de apego comunes que pueden influir en la forma en que las personas interactúan en sus relaciones adultas. Los principales estilos son tres. El apego seguro que incluye a personas que se sienten cómodas en la intimidad emocional y son capaces de establecer relaciones saludables. Tienen una imagen positiva de sí mismas y de los demás, lo que les permite confiar en sus parejas y expresar sus necesidades y emociones de manera abierta. También pueden manejar el tiempo y el espacio por separado sin experimentar una ansiedad extrema. Por otro lado, el apego ansioso incluye a personas que sienten una necesidad intensa de estar cerca de sus parejas y temen el abandono o el rechazo. Pueden ser muy sensibles a los cambios en la relación y pueden interpretar fácilmente la falta de atención o afecto como una amenaza. Tienden a buscar constantemente la validación y la seguridad emocional de sus parejas. Y finalmente el tercero, el apego evitativo, que incluye a personas que tienden a ser más independientes emocionalmente y pueden sentirse incómodas con la intimidad emocional. Pueden ser reacias a confiar en los demás o a expresar sus propias necesidades emocionales. A menudo valoran la autonomía y la independencia por encima de la cercanía emocional en sus relaciones. Mientras tanto, Kat sigue tomando y tomando y pronto está muy embriagada. Comienza a bailar arriba de la mesa y a hacer todo un espectáculo, algo muy inusual para ella. Pero se pega en el techo y tiene una leve conducción. Patrick la atrapa y cuida de ella. La lleva afuera para que tome aire fresco y se asegura de que ella esté bien. Ella le pregunta por qué permitió que los comentarios de Joey la afectaran y ella se sorprende que Patrick se haya dado cuenta de eso. Bianca pasa el rato con Joey, pero no le toma mucho tiempo en darse cuenta de que él es demasiado arrogante y egocéntrico. Únicamente habla de sí mismo y no le importan los demás, ni siquiera Bianca. Ante esto, Bianca busca a Cameron y le pide si la puede llevar a casa. Cameron accede a llevarla, pero ya no es tan inocente y generoso como antes. Le pregunta a Bianca que si ella sabía que quería estar con Joey, ¿por qué le seguía dando alas a él? Ella intenta defenderse, pero Cameron la interrumpe y le pregunta ¿Siempre ha sido tan egoísta? Y esto le sorprende muchísimo, sobre todo porque se da cuenta de que la respuesta es sí. En ese momento, Bianca se da cuenta que ella era exactamente como Joey, vanidosa, egoísta y egocéntrica. Ya se había dado cuenta de que eso no le gustaba. Cameron le dice No porque seas bella significa que puedes tratar a los demás como te dé la gana. Bianca mira al chico dulce que la aprecia profundamente, que le habla con honestidad y que haría cualquier cosa por ella y decirle plantarle un beso. Y Cameron es el chico más feliz de todos. Mientras tanto, Patrick lleva a Kat a su casa y mientras escucha en la radio, ella comparte su deseo de formar parte de una banda. La conversación se vuelve más personal y Kat revela que siente que todos la temen. Patrick le responde que él también siente lo mismo. Ambos son juzgados por los demás sin que nadie los conozca verdaderamente. Kat le revela que es su padre y en realidad todo el mundo desea que ella sea más como Bianca. Patrick la escucha y le dice Yo sé que a todos les agrada mucho tu hermana, pero a mí no me parece tan interesante como tú. Y Kat por fin se siente comprendida y valorada por quién es. Ella se acerca para darle un beso, pero Patrick no se lo da. Kat se ofende profundamente y sale enojada del carro. Su orgullo estaba profundamente herido. A diferencia de Bianca y de Cameron, Kat demuestra tener un apego habitativo. Después de que su madre se marchó, Kat experimentó una profunda herida emocional que la llevó a desarrollar un estilo de apego caracterizado por la necesidad de protegerse emocionalmente. Sin embargo, de manera espontánea, Kat sintió que a Patrick también le gustaba, lo que la llevó a atreverse a darle un beso. Este acto representó un breve quiebre en su patrón de habitación, expresando sus sentimientos y deseos de manera genuina. Pero cuando él no respondió de la manera que ella esperaba, ella cerró completamente su corazón una vez más. La realidad es que Kat había tomado demasiado esa noche y Patrick no quería aprovecharse de ella. Asimismo, él sabía que había recibido dinero por salir con ella, por lo que no le parecía correcto darle ese beso. Pero Kat interpreta las acciones de Patrick como un rechazo y deja de hablarle por completo. A los días, Joyce acerca con Patrick y le dice que le ofrecerá 200 dólares si él logra llevar a Kat al baile de graduación, puesto que él quiere ir con Bianca. Patrick lo rechaza y le dice que el trato se acabó. Esto se debe a que él comenzó a desarrollar sentimientos reales por Kat, pero no se lo dijo a Joy. Sin embargo, Joy aumenta su oferta y la hace realmente tentadora. 300 dólares por solo una noche. Patrick vacila, pero finalmente acepta. En la escuela, un profesor asigna a la clase de Kat y Patrick la tarea de reinterpretar el soneto 141 de Shakespeare. Este soneto explora la notable diferencia que existe entre la razón y el corazón cuando se trata del amor. Aunque los ojos, los sentidos y la mente pueden reconocer que la persona amada puede ser poco atractiva, mala o una elección poco sensata, el corazón continúa amándola sin importar la opinión del intelecto. El soneto dice así. En verdad no te amo con los ojos que descubren en ti mil fealdades, pero este corazón que desvaría adora lo que ellos más desprecian. Tu voz no me deleita los oídos, tampoco te codicia el tierno tacto ni ansían el gusto y el olfato. Una fiesta sensual contigo a solas. Más no puede en el juicio ni el sentido disuadir a un corazón imbécil, que desbarata un simulacro de hombre haciéndome tu esclavo y tu vasallo. Solo me conforta en tal flagelo que purgo mi delito al cometerlo. Patrick trata de acercarse a Kat, pero ella está sumamente molesta. Cameron y Michael le sugieren que debido a que él hirió su orgullo, ahora debe humillarse a sí mismo para que Kat se dé cuenta de que puede confiar en él nuevamente. Ante esto, Patrick guidae un plan. Mientras Kat está en su entrenamiento de soccer, conecta las bocinas y pone a sonar una balada romántica. Aparece con un micrófono y le canta la sarenata a Kat frente a todos. Y hasta se había puesto de acuerdo con la banda escolar para que lo apoyen con los instrumentos. Kat aprecia el gesto y lo toma como una sincera disculpa. La vulnerabilización de Patrick ante todos le da a Kat la seguridad emocional que ella necesita para poder volver a ser vulnerable. Kat y Patrick pasan el día juntos, se ríen, comparten sus historias más íntimas, conectan y se divierten. Estando el uno con el otro, podían dejar caer sus personas temibles y simplemente podían ser ellos mismos. Se estaban enamorando. Patrick se acerca a Kat y por fin le da ese beso. De vuelta en casa de Kat, Patrick le invita al baile de grabación. Kat le dice que ella no quiere ir, pero Patrick vuelve a insistirle. Kat nota algo raro en su tono de voz. Ella le dice que no quería ir, pero él la estaba presionando. Kat se molesta y le pregunta si acaso hay algo que él recibirá a cambio por llevarla al baile. Pero Patrick lo niega rotundamente. Hasta se muestra ofendido por su comentario. Aún así, Kat se molesta y se va. Kat encuentra a Bianca en su cuarto. Su hermanita está molesta con ella porque ella realmente desea ir al baile, pero como Kat se niega a asistir a los eventos sociales, ahora ella se lo tendrá que perder. Kat se sienta en su cama y le comparte algo, con la idea de que quizás al saber sobre su pasado, Bianca la pueda comprender un poco mejor. Ella y Joey solían salir. Fueron novios durante un tiempo. Justo después de que su madre las abandonara, Kat era popular y solía hacer lo que los demás le decían que haga. Así Kat se sintió presionada a tener relaciones íntimas con Joey. Sin embargo, ella no se sintió cómoda al hacerlo y le dijo a Joey que ya no quería hacerlo. Y en vez de entender, Joey se enojó con ella y decidió terminar la relación. Esto hirió profundamente a Kat, puesto que el chico con quien ella había decidido ser íntima, la había abandonado y le había roto el corazón. A partir de este momento, Kat decidió que jamás volvería a hacer algo cuando los demás la presionaron para hacerlo. Y esta fue la razón por la cual Kat dejó de ser popular, porque se negaba a ser quien los demás querían que ella fuera. Ella prefería mantener una distancia emocional para protegerse de futuros engaños. Ante los deseos de su hermana, Kat cede y decide asistir al baile para poder brindarle esa oportunidad a Bianca. Las hermanas llegan al baile y cada una con su propio estilo deslumbran a sus citas. Tanto Cameron como Patrick las ven como las chicas más bellas del mundo. En el baile, Kat le pide una disculpa a Patrick por haber dudado de sus intenciones. Sin embargo, en vez de que Patrick aprovechara este momento para revelarle la verdad, él acepta su disculpa. Mientras tanto, Joey llega al baile y ve que a pesar de que él le ha pagado tanto dinero a Patrick, Bianca está con Cameron. Ante esto, Joey va con Patrick y le exige explicaciones. Y Kat escucha esta conversación. Se da cuenta que Patrick estaba recibiendo dinero por salir con ella. Y además, él le había mentido. Su corazón se vuelve a romper. Patrick se había puesto de acuerdo con el único otro chico que la había lastimado tan terriblemente. Patrick intenta darle una explicación y una disculpa, pero ya es demasiado tarde. Patrick es un personaje que, en su mayoría, exhibe un estilo de apego seguro a lo largo de la película. Patrick demuestra una disposición para expresar sus sentimientos y pensamientos de manera abierta. Nuestra empatía hacia Kat y sus sentimientos. Escucha atentamente sus preocupaciones y la apoya emocionalmente. Y cuando se equivoca, hace frente a sus errores. Patrick comete errores en la película, pero su capacidad para reconocerlos y buscar la reconciliación es un signo de su seguridad emocional. De vuelta en la escuela, el profesor le pregunta al salón de Kat y Patrick quién quiere compartir su reinterpretación del soneto 141 de Shakespeare. Sorprendentemente, Kat se voluntaria para hacerlo. Se para frente a todo el salón, pero más especialmente se para frente a Patrick y lee su poema. Odio cómo me hablas y tu forma de conducir. Odio tu corte de cabello y lo que llegué a sentir. Odio tus espantosas botas y que me conozcas bien. Te odio hasta vomitar, qué bien va a rimar. Odio que sepas pensar y que me hagas reír. Odio que me hagas sufrir y odio que me hagas llorar. Odio tanto estar sola y que no hayas llamado aún. Pero más odio que no te pueda odiar, aunque estés tan loco, ni siquiera un poco, lo he de intentar. Y con cada verso, la voz de Kat se va cortando cada vez más hasta que el sentimiento le gana y ella suelta las lágrimas en frente de todo el salón. En frente de aquel que le rompió el corazón. Este momento revela todo el crecimiento emocional que Kat ha tenido a través de la película. Ella empezó como una chica fría, distanciada, que jamás sería vulnerable. Ahora Kat es valiente y se atreve a decirle al chico que la lastimó lo mucho que le dolió y lo tanto que lo quiere. Patrick la observa y su mirada refleja un profundo dolor. Cuando terminan las clases, Kat se dirige hacia su carro y descubre una guitarra Fender Strat en su asiento. Se sorprende, voltea y Patrick está justo detrás de ella. Él le dice para que puedas formar parte de una banda, demostrando que le ponía atención a todo lo que ella le platicaba. Le dice, además tenía dinero extra porque un cretino me lo dio para invitar a salir a la chica más increíble. Pero yo la regué porque me terminé enamorando de ella. Kat sonríe, lo perdona y ambos se dan un beso. Tanto el soneto como el poema de Kat nos presentan la idea que también expresó Blaise Pascal. El corazón tiene razones que la razón desconoce. Esto nos recuerda que el apego y el amor no siempre siguen un camino lógico y racional. Y a menudo están impulsados por emociones inconscientes y emociones inexplicables. Si bien es cierto que el amor puede ser irracional, es esencial equilibrar esas emociones con una dosis de racionalidad. Especialmente cuando se trata de elegir una pareja. Las relaciones exitosas no solo se basan en la química emocional, sino también en la satisfacción de nuestras necesidades emocionales. Y esto a veces puede depender de la forma en la que solemos apegarnos emocionalmente a otros. Me parece que dentro de la elección de pareja hay cabida para un poco de lógica. No tenemos que estar con personas en una relación en las que no existe un alivio recíproco de necesidades afectivas. Mucho menos si las dinámicas son nocivas. Nadie ha muerto por estar soltero, pero muchos mueren por estar con la persona equivocada. Por eso creo que es muy importante elegir bien a la persona que te va a acompañar y tú ser una persona acompañable. Ya que ambos impactarán mutuamente todas las áreas de sus respectivas vidas. Su paz y su salud mental, su éxito y su bienestar. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.